Seremos el PP por el que España está esperando. El PP que quiere y que quieren sus afiliados y sus votantes. Los que son, los que fueron, los que dejaron de ser y los que volverán a ser. Un partido unido. Un partido unido. Un partido integrador. Un partido sólido. Un partido solvente. Un partido claro. Que diga no cuando ha de decir que no. Y que diga sí cuando toque decir que sí. Con toda firmeza y con toda honestidad. Y el partido que quiere la mayoría de los españoles. Que necesitan una alternativa madura. Una alternativa responsable. Una alternativa fiable. Y sobre todo una alternativa con sentido de Estado. Amigos, voy a ser muy claro. No vengo aquí a insultar a Pedro Sánchez. Vengo a ganar a Pedro Sánchez. Y creo que es posible ganarlo. Lo creo. Creo que es posible ganar, si todos somos conscientes, desde nuestros ayuntamientos, nuestras provincias, las comunidades autónomas. Si todos vamos a una. Es posible ganar si este Congreso no va de vencernos los unos a los otros. Sino de que el partido salga recuperado y fortalecido. En este Congreso habrá una o varias candidaturas. Las que quiera cada militante. Pero solo puede haber un derrotado. El multipartito socialista, comunista y nacionalista.